...las alumnas y alumnos del sexto grado a, con una hermosa, ponerle la música a estos alumnos que están prestos y listos para deleitarnos el día de hoy. Pero vamos a pedir también muy fuertes palmas para ellos, ellos se merecen como artistas, se merecen. Profetor Percy, por favor, su serie anterior para que no se nos... ...la música. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!